No es por expropiación, es rescate. No es por expropiación, es rescate de la concesión. Esto es lo que está... Y miren lo que tiene. Entonces, se está buscando un arreglo para que esta parte del sureste son como 3.000 kilómetros de vías. Esa es la red, esa es una empresa. Entonces, se habían mal acostumbrado y nosotros hemos sido muy respetuosos de los contratos, de las concesiones. ¿Pero qué pagaría la cuota? Sí, si pasan a lo que va a ser completamente de dominio público, pagan una cuota. Si los trenes de la empresa de la defensa del puerto de Progreso o de Cancún van a Veracruz, pues hay de medias aguas hacia Veracruz, la concesión es de Grupo México. Entonces, ahí pagan una cuota. ¿Mande? Ahí se le pagaría a Grupo México. Sí. Y si Grupo México entra, paga cuota. ¿Y no se pagaría la administración a Grupo México? No, dinero no. Lo que se está buscando es una, vamos a decir, compensación. Es decir, a ver, te vamos a reestructurar tu concesión. Es un acuerdo. ¿De cuánto le hagas la concesión? ¿Dinero no? Nada. ¿El derecho de paso? El derecho de paso. Y revisar si es posible, si tienen una concesión que ya está por vencerse, ampliárselas. Y lo otro es que nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos. Entonces, si no quieren vender, pues vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad. Porque nosotros sí necesitamos un banco. Lo que yo les decía ayer, si hablaron de siete mil millones, tienen que pagar dos mil de impuestos. O sea, dos mil millones de impuestos para la hacienda pública. Quedan cinco mil millones de dólares. Una sociedad pública privada, donde el gobierno aporte otra cantidad, podemos disponer hasta de tres mil millones de dólares y dos mil que se vendan las acciones a mexicanos.